Y a través de este medio yo quiero dar las gracias por el apoyo incondicional que ha tenido don Enrique Balcervegue hacia nosotros como ministerio, como iglesia. Por mucho tiempo yo lo conozco y él ha sido, cierto, en todas las áreas una ayuda para poder alimentar sobre todo a los necesitados del centro y también para todo lo que es el beneficio de los niños a fin de año, para la vida. Pero más ahora, en este último tiempo, también quiero agradecer porque a través de don Enrique nosotros hemos tenido el apoyo y hemos tenido buen resultado de todo aquello que ya gracias al Señor tenemos nuestro terreno acá ahora en Coronel. Así que muchas gracias don Enrique, que el Señor le bendiga y estoy eternamente agradecida junto a toda la congregación y a la iglesia nuevo remanente de Dios. Que la paz del Señor le bendiga. Enrique Van Rieselvergue, diputado.